Hola, soy Gaby Cam. No, no tengo problemas en la voz. No, no hay niños durmiendo, no me vinieron a tocar los vecinos, nada. Simplemente hoy quise hacer algo diferente en esta edición de Gaby Cam haciendo cosas con mi invitado especial, Milo Brizuna. Hola a todos. Yo tampoco tengo problemas con la voz. Gaby, muchas gracias por la invitación, me siento muy contento. Yo también. Y el día de hoy vamos a hacer una dinámica que se llama ASMR, haciendo una trivia de la serie C Supergirl y de Flash. Vamos a platicar a todo lo que viene, pero la idea es hablar así, bajito, porque la verdad es que tanto Milo como yo trabajamos miles de horas a la semana, uno está cansado y el punto es relajarse, ¿verdad? Exacto, hay que hablar sin forzar la voz, todo quedito, suavecito, así, relax, para que ustedes también escuchen la belleza de nuestras voces. Sobre todo que lo sientan hasta el cuero cabelludo. Exacto. A ver si no se duermen primero. Espero que no se duermen. Bueno, vamos a empezar, ¿ok? Bueno, pues el tema que elegimos para hacer este ASMR, elegimos hablar de algo que nos gusta mucho a Mido y a mí, que son las series de superhéroes. La Arrowverse, Supergirl, Flash, Arrow, todo esto que se viene de los crossovers, como es el SWORD. Así es, mucha gente no sabe qué es el SWORD. Dentro de cada serie pasa un episodio en donde todos los personajes se juntan. Así es. Vayan a un episodio de Flash, ven a Arrow, a Supergirl, y un episodio de Hulk de Supergirl, ven a Arrow, ven a Flash, y todos se juntan. Y en este momento, en este nuevo crossover, es el debut de Bad Woman, un nuevo personaje que se integra al elenco, y que se piensa que posiblemente tenga su propia serie. Porque además la protagonista es Ruby Rose, una actriz australiana que son amadas. Entre las cosas que más han llamado la atención de este Channel's World es que tanto Grant Costin como Stephen Amell, que son quienes interpretan a Flash, Arrow, han subido fotos a sus redes sociales vestidos como el otro. Es decir, Grant Costin, que es Flash, sale vestido de Arrow, y es Stephen Amell. Como Flash. Exactamente. O sea, está muy divertido porque va, se intercambió todo, no se sabe qué vamos a ver, qué va a pasar, pero según eso es como una especie de viaje, como el Flashpoint, porque hay muchos cambios, líneas temporales, paralelas. Y aparecen personajes que no esperábamos ver, como por ejemplo, Arrow, en la versión de Smallville. De Smallville. Y entonces también hay un punto donde se conoce con Superman. En este crossover va a tener el tag en negro, entonces vamos a ver qué es lo que pasa con él también. Porque esa versión de Superman, ustedes saben que el tag en negro es mucho más agresivo, es totalmente diferente al que conocemos. Puede ser rumor que puede aparecer Tom Willing en esta serie, pero a mi gusto, ya no se ve para nada como en Smallville. Quiero hacer un experimento en lo que seguimos hablando. ¿Quieres probar estos dulces que traen? Quiero que me cuentes de todos los personajes en Arrowverse, ¿cuál es el que más te gusta? Me encanta Flash. Muchos saben que amo a Batman y que para Batman a Batman. Es claro. Pero también, una clave de DC Comics que amo también, es Flash. Si tú, que nos estás viendo, sigues despierto, es que hemos fracasado en nuestro experimento. Pero si te adormiste, nunca te vas a enterar de que tuviste éxito, ¿por qué te adormiste? ¿Por qué te quedaste? O sea, seguro ya no nos estás viendo, pero gracias. Y hablando de Supergirl, la verdad es que Supergirl es de las cuatro series que estaría, es la que menos vemos. Oye, algo de esa serie que no me acaba de convencer, debe ser, a pesar de que amo a Superman, Debe ser, que no entiendo cómo nos dan cuenta, qué sé yo. Yo creo que nos están mostrando como una especie de, como una fórmula, como un reboot de lo que ya conocemos, que es Superman. Claro. Y es lo mismo, pues bueno, sí, es Supergirl, pero es lo mismo que Superman. Estás viendo casi lo mismo, como a la par, pero entonces sabes, o sea, como que no terminas de enganchar del todo, porque quieres ver algo nuevo. Te tengo un dato curioso sobre Flash, Supergirl y Arrow. Cuéntame. ¿Tú sabías que cuando Grant Costin interpretó a Flash, nació exactamente el mismo año en el que se hizo el piloto en la primera serie de Flash en los 90? Oye, pero también, creo que Grant Costin salió con Elizabeth Noist en Glee, pero él era gay, ¿no? Ajá, en la serie era gay, era así. Pero, ¿es gay? No, está comprometido. Oye, te tengo otro chismarrón de Supergirl. Elizabeth Noist estuvo casada un tiempo con su coprotagonista de Glee y ahora anda con su coprotagonista de Supergirl. Les invito a que vean su canal, que es Milobrizuela. Ahí me encuentran casi todos los días suave de video. También en redes sociales como Milobrizuela, Facebook, Twitter y Instagram. En todos lados me encuentran igual. Y no olviden suscribirse a Warner Channel LA y picar en la campanita para recibir todas las notificaciones de Kavika haciendo cosas entre las cosas que hago. Está dormido. Y eso vamos a hacer hoy. Dale like a todo el anillo. ¡Suscríbete! Adiós. Adiós.